¡Suscríbete al canal! El cierre de año de la Escuela de Música del Profesor Martín Bravo, desde las 21 a 30 horas, con sorteos de instrumentos musicales. El valor de la entrada es de 150 pesos. Gran Peña, La Junta del Chamamé. Con deliciosas comidas típicas, desde las 22 a 30 horas, en el bar comedor Intiguasi, actúan Miguel Ángel y La Junta del Chamamé y Chuncanos. Domingo 1 de diciembre, Basura Challenge, en Barrio Santa Inés. Este domingo, desde las 8 de la mañana, en el ingreso del Barrio Santa Inés, los vecinos convocan a realizar una gran limpieza del predio, organizado por el merendero Un Rayito de Sol y la colaboración de instituciones educativas y sociales. Habrá sorteos y muy buena onda. Algunas de las actividades previstas para este fin de semana, te las contamos en esta agenda de Canal 2. ¡Suscríbete al canal!